Hablando de coronavirus, en el condado de Los Ángeles hay esperanza de que el rebrote de COVID por la variante Delta ha comenzado a controlarse y es que se ha registrado una disminución en las hospitalizaciones por cinco días consecutivos. Dulce Castellano nos informa desde Los Ángeles. Luego de meses de un constante aumento de casos nuevos de COVID-19, las hospitalizaciones parecen comenzar a estabilizarse en el condado de Los Ángeles. Por cinco días consecutivos, el Departamento de Salud Pública reportó una disminución de hospitalizaciones. Menos pacientes necesitan la ayuda hospitalaria. Quiere decir que la enfermedad está ahí, está presente, pero que son casos ligeros. Quiere decir, hay enfermos, pero no tienen complicaciones mortales que necesitan el servicio del hospital. Mientras que la variante Delta continúa propagándose y siguen surgiendo los casos de COVID-19 no solo en California, pero en otros estados como Texas y Louisiana. Tenemos la presión y no sé si podré seguir otro día, otra hora más, dijo esta enfermera, abrumada por el número de pacientes. Algunos atribuyen esta estabilización de las hospitalizaciones en California a las restricciones y mandatos del uso del cubrebocas y vacunación en el estado. El segundo distrito escolar más grande, el de Los Ángeles, lleva a cabo un programa de pruebas semanalmente. En los eventos en el exterior, sin importar el estado de vacunación, también se requiere el uso del tapabocas. Protege usted y me protejo yo, protegemos a nuestra familia. Para mí es bueno que haya gente que trate de usar la mascarilla en cualquier lugar. Expertos en salud pública dicen que el otoño se aproxima y no debemos bajar la guardia ante la posibilidad de que pueda surgir otra variante del virus. Mientras no tengamos la inmunidad colectiva, se continuará impulsando la vacunación y seguir practicando las medidas de sanidad pública que nos protegen del COVID-19. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión.